Bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suave Bésame, bésame, suave, bésame otra vez, suave Yo quiero sentir tus labios Y suceso toque y nunca lo pude ir con Oale, pude irte a mí, oale, pude irte a mí Oale, pude irte a mí Como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero No trabajo y no estudio porque no quiero